¡Ostras! ¡El calvo! ¡El calvo! ¡Vamos a por el calvo! ¡Vamos a por el calvo! Y Máximo, ¿cuándo...? Vale, no entiendo nada ¿Por qué hay una maldita caja en la maldita piscina? Podemos decir que esto es una maldita caja voladora Bueno, era una pistola Y tengo dos objetivos Manos arriba, manos arriba, manos arriba ¡Mano, mano! ¡Eso será serio, esto será serio! ¡Eso será serio! Ponemos cargador y aquí arriba las manos ¡Pum! ¡Pum! ¡Maldito negro! Ehh, ¡tiene un arma! ¡Tiene un arma! ¡Tiene un arma! ¡Ríndate! ¡Abajo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo, malditos de silencio! Y ahora, por traidor este es lo que le va a pasar ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué auténtica locura, de verdad! ¡Para, para, para! ¡Que hay alguien corriendo! ¡Hostias! ¡Vamos, vamos! ¡Ey! ¡Correlo, correlo! ¡Hostias está abajo! ¡Está abajo todas las malditas están ahí! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡No! ¡Me cago en la maldita leche! ¡Ahí está en el calvo! ¡Mire a ese! ¡Ey! ¡El calvo, tío! ¿Hola? ¡Dispersión! ¡Todo el mundo a buscar! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Mire, salgo por aquí! ¡Sigo 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 por aquí! ¡No, no te sigo! ¡Yo voy a ir por ahí! ¡No sé! ¡Voy a mirar por aquí! ¡Voy a mirar yo abajo! ¡Calvo ha maldita mente vuelto! ¡Pero para qué, Maximo Squad! ¡Sustínos al canal! ¡Dale un pedazo de like! ¡Cincuenta mil likes en este pedazo de vídeo! ¡Y bien le hacemos una pedazo de venganza al calvo! ¿Os imagináis que se ha admitido dentro del maldito armario? Aparte de estas puertas que no se pueden abrir Y parece que sí Es que no se puede Y también parece que sí No se puede ¡Y a ver! ¿Has encontrado el calvo? ¡No! Y estas puertas parecen que estén abiertas y no se pueden abrir No tiene dificultad ninguna Es calvo ¡Ya! 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 Esta maldita puerta está... Vale Está... Realmente... Subiendo al ascensor ¡Atentos que puede ser el calvo! ¡Calvo! ¿Hola? ¡Sí! ¡No! Yo creo que sí ¿Qué hace aquí el calvo? ¡Madre mía! Chicos ¿Dónde puede estar? Es que... Y encima ha saltado así como... Como si nada Mirad, chicos, ha saltado desde allí Desde allí arriba del todo Y como si nada Pues se ha colado en la casa Tampoco hay nada Sin labios ¿Calvo? Calvo ¿Cómo? ¡He escuchado algo! ¡Escuchado algo! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Se ha metido en alguna habitación que no podemos abrir? No, chicos No lo tenemos No sabemos dónde está el calvo He escuchado ruidos en mi vestidor, tío Vamos al vestidor Vamos al carro Estamos en el cuarto de Inakar Inakar, ¿qué es lo que hay aquí detrás de esa puerta? Yo que sé, tío No se puede abrir, tío Está cerrada La única manera es reventándola Lo siento Me parece que está el calvo O hay una llave o se puede abrir Intenta abrir el tirón ¡Fuerte! ¡Pégale una patada! ¡Más! ¡Más fuerte! Tarte ahí Inténtalo, inténtalo ¡Dale Mille! ¡Vale Mille! ¡Vale Mille! ¡Dale! ¡Dale Mille! ¡Hacabais de escuchar eso! Se escucha un ruido abajo, corre, 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 abajo, está abajo, el maldito Calvo ¡Por el Calvo! ¡Por el Calvo! ¡Vamos a reventarte, Calvo! ¿Dónde estás? ¿Cómo está aquí? Tienes que estar por aquí, instala por detrás, abierta ¡Oh, Dios mío, vamos a caer! ¿Dónde está el maldito Calvo? ¡Tira! ¡Calvo! 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 ¿Dónde estás y por qué has vuelto? ¡Sal de ahí, cabrón! ¡No me ratas! ¡No tienen más cosas, loco! Vale, ¿y si ahora mismo Nacar y Gigi intentáis ir justamente para arriba de las escaleras? Porque es de donde ha bajado el Calvo ¿Y yo y Becario nos quedamos aquí? ¡Dios, maldito sea! ¿Es que dónde está el maldito Calvo y para qué ha venido, tío? Marta, creo que ha venido a Polari ¿Tú crees que ha venido a Polari, Becario? ¡Estoy segurísimo que ha venido a terminar lo que empezó! ¡Buah, me cago en la maldita madre del Calvo, tío! O sea, se escapa de la maldita cárcel para venir a nuestra maldita casa otra vez a Polari Marta, tenemos que coger algún arma ¡Tengo una super idea! ¿Pero qué hace aquí el Calvo? Pues no lo ves, ha venido a llevarse otra vez a Ari, tío, que está loco ¿Pero cómo sabe que estamos en esta casa? ¡Si estaba en la cárcel hace nada! Hombre, el tío tiene túneles debajo de las casetas, no va a saber dónde estamos, tío ¿Y qué? ¿Qué va a venir otra vez a Polari? ¿Se la va a volver a llevar? ¿Le va a volver a hacer cosas malas? ¿Qué? El problema es que el Calvo a lo mejor tiene la solución para que Ari vuelva a hablar ¿Cómo va a tener la solución? Si es él el que ha hecho que esté así de mal ¡Por eso es quien tiene la solución, tío! ¡Que va a querer matarla! ¡Que no nos va a querer ayudar! ¡Va a querer matarla! Que no, Guillebe, que tiene la solución ¿Y si el Calvo a lo mejor no le ha hecho nada y se la ha hecho a otra persona? ¡Claro que se la ha hecho al Calvo! ¿Quién se lo va a hacer a Ari? ¡Es una niña de 11 años! Pero no sé, a lo mejor había otra persona Aparte que muchísimas gracias a absolutamente todo el mundo que se ha suscrito ya en este vídeo porque más del 60% de la gente que está viendo este vídeo no está suscrita Y que muchos le habéis dado like ya Y sabéis que hay vlog diario absolutamente todos los días a las 8 y 40 sin fallar ningún día No habéis tampoco conseguido el libro de Arta contra el alien máximo Y ya sabéis que están absolutamente todas las librerías más cercanas a vuestra casa O también en la primera línea de descripción en Amazon Decídselo a vuestros padres porque estoy 100% seguro que os lo van a comprar Y esto sería como un buen arma porque la tapa es muy dura y muy resistente Y lo que sí que está guay es Arta Moda Que también lo traéis en la segunda línea de descripción Porque la ropa que nos da becaria super ¿qué? Nos da superpoderes la ropa Superpoderes absolutamente todo el tiempo Y por eso el Calvo va a maldecir el día en que nació y que Arta Moda conoció Segunda línea de descripción, decídselo a vuestros padres Que no habrá ninguna otra persona Si ha venido aquí el Calvo es porque quiere acabar la faena Imagínate que ha sido la madre, Saray A ver, podría ser, pero no creo Supongo que habrá sido el Calvo, bro Bueno, a lo mejor estaban con pinchados Y simplemente, pues, el Calvo ha sido el que ha hecho el trabajo sucio Vale, pero a todo esto, todo esto ¿Qué hay aquí? O sea, si subimos estas escaleras, ¿qué hay? ¿Por qué pone pared en unas escaleras? No sé, pero habrá que entrar Arta nos ha dicho que tenemos que subir, así que no queda otra Hay una señal de peligro y de muerte Así que si subimos, a lo mejor no podemos volver a bajar ¿Crees que a mí me importa el peligro ahora mismo, tío? ¿Cuando está ahí en juego? Pues sí, porque está el Calvo que ya es un peligro y también las escaleras Vamos con dos peligros ya Tú solo piensa una cosa Imagínate que el Calvo ha traído amigos suyos calvos y vienen a por nosotros Pues entonces estamos perdidos, si no podemos con él Vale, deberíamos ir a por arte becario para que nos ayuden a subir aquí arriba No, vamos Chicos, hay que subir la escalera, tía ¿Pero qué quieres que hagamos? Hombre, hay que subir a ver que hay arriba, ¿no? He escuchado un grito ¡Hostias! ¡Hostia, el Calvo! ¡Vamos a por el Calvo! ¡El Calvo, por el Calvo! ¡Vamos a por el Calvo! ¡Vamos a por el Calvo! ¡Taino, por favor, no me hagas nada! ¡Vamos a por el Calvo! ¡Vamos a por el Calvo! ¡Vamos a por el Calvo! ¡El vino de Arta es súper malo que inocente! No, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué has venido aquí? He venido a ver la casa, que está muy chula, por cierto ¡Ven la casa de Calvi! ¡Está chula la casa, eh! Calvo, ¡colete gorro, Calvo, eh! ¡No se lo quites! ¿A que has venido? bueno pues he venido a ver la casa si yo lo estoy ¿Pero cómo vas a ir a ver la casa? ¿Y por qué me arrasabas y te la querías llevar? No, 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 no Está bien, ya veo que está bien, ¿no? ¿Todo está bien esta casa? Calvo, que no cambie de tema No te hagas ser loco ¿Qué haces aquí? ¡Ah, te llamo a la cárcel, llamo a la cárcel! No, 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 no Que llamo acá, soltado, por favor Llama a la policía, becario ¡Cógele! 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 Vale, vale, yo no hago nada Tenemos al calvo, maldita sea Vamos a hacerlo un par de preguntas Además, hemos podido suscribiros y darle un pedazo a like Vale, calvo, que sepas que las preguntas van a ser muy duras Vale, pregunta, pregunta Pregunta, ¿por qué has maldita mente vuelto? ¡Contesta! ¡Contesta! ¡Vale, vale, vale, no, vale, tres, dos, os lo digo, vale, tres, dos ¡Vamos! 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 ¡Vamos por el calvo! ¡Chicos, por ahí, por ahí, por ahí! ¡Has llegado por aquí! ¡Joder, joder, joder! ¿Dónde está? No sé, tío, ¿se habrá metido para el sotaro? Pensábamos que había ido para allí ¿Hace quien desaparecido el calvo? ¡Ha bajado al sotaro, no hay otra! Vale, el máximo es el sotaro ¡Maldita sea, hemos perdido el maldito calvo! ¡Ha mordido el calvo, mira! ¡Mira! La última vez que el calvo mordió a alguien, acabó muy mal Vale, ¿cómo? Lo más importante es ari Ari, 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 ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ari, ¿dónde estás? ¡Me cago en la maldita leche! ¡No está en la habitación, tío! ¡Joder! ¿Dónde está el maldito calvo también? ¡Ari, por favor! ¡Oh, Dios! ¿Cómo? Vale, vale, vale ¿Pero qué haces ahí dentro? Vale, 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 vale Vale, ari, tranquila, no te vamos a hacer nada Tranquila ¡Ari, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Ari, ¿dónde está el calvo? Necesitamos saber dónde está el maldito calvo Que es lo que no entiendes, ari Necesitamos saberlo porque está No voy a encontrar en casa Necesitamos saber dónde está el calvo ¿Y se ha venido a hablar con ella? ¿Ha venido a hablar contigo? No No entiendo absolutamente nada Ari, que lo único que queremos es hablar contigo y ya está ¿Por qué no? Vale, ari, pero dinos algo sobre el calvo Algo que sepamos ¿Por qué estás tan asustada? Cada vez que decimos calvo, tío, se caga La cosa es dónde se ha ido corriendo Ari, ¿sabes a dónde se ha ido el calvo? A ver, tú piensa que el calvo es como un cangrejo hormitaño Necesita una casa y sus casas son las casetas No tiene ninguna caseta, tío ¿Tú crees que en esta casa puede haber algún tipo de caseta? Es que puede ser que hayan casetas ¿Pero dónde va a haber una caseta en esta casa? Pues en el sótano, por ejemplo ¿Pero cómo va a haber una caseta en el sótano, Nacar? A lo mejor está en la parte de atrás ¿Pero es que cómo accedemos a la parte de atrás si está cerrada? Pues harta, habrá que subir las escaleras Pero es que la cosa es que hay un pedazo de cartel de peligro, Nacar ¿Y te crees que me da miedo el peligro ahora mismo? Pues a mí personalmente sí, ¿por qué? La vida de mi hija está en peligro Pues a lo mejor hay que subir para intentar salvar eso, ¿no? Maximusquad, suscribiros al canal Darle un pedazo de like Ya sabéis, harta, vamos a la primera línea de descripción 50.000 likes en este pedazo de vídeo Y si absolutamente todo el mundo se suscribe Más de 5.000 personas hoy Ya que más del 60% de la gente no está suscrita Confiamos en vosotros Vamos a subir las malditas escaleras Ari, ¿tú qué cosas sabes? Pero yo salgo, Ari ¿Qué cosas sabes del calvo? ¿Por qué el calvo nos acaba de decir que tú sabes cosas, Ari? Vale, harta, creo que está traumada Voy fuera Es que la cosa esta es que la puerta está cerrada Vale, esto es el telefonillo Pero este cacharro de aquí Estras, pues juraría, te lo juro que fuera la alarma Y si es el código de la puerta Porque fíjate que tiene un teclado Ostras, eso no lo había visto yo Pero es que yo no sé ningún código, tío Pues chicos, resulta que yo he visto en una pared un código ¿Cómo que has visto un código en la pared? ¿Qué dices, becario? Mira Prueba ahora Muy bien, becario Estoy literalmente flipando ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía! Vale, estoy flipando, estoy flipando ¿Qué es eso? Estoy flipando ahora mismo No me lo puedo llegar a creer Pero vosotros habéis dicho más mucho que es esto ¿Pero en todas las casas hay una o qué? No entiendo absolutamente nada Mira, antes de enseñaros lo que hay ahí Vamos a ver lo que hay en esta zona Mira, hay plantas un tanto tenebrosas, ¿eh? Plantas súper mega, ultra raras y súper altas Fijaros, yo he comparado con una maldita planta ¿Y eso, Arta? ¿Qué es eso, bro? Tengo absolutamente nada Estoy ahora mismo choqueado Guay, yo tampoco sé lo que hay ahí, ¿eh? Vale, Maximus Quad Y aquí la cosa más importante realmente es Justamente por aquí hay como una zona secreta de la casa Que no tiene mucho sentido ¿Y esta máquina gigante para qué servirá, tío? Yo creo que lleva aire a los niños de abajo Ostras, es buena idea ¿Tú crees que esto podría ser una máquina que lleve aire Y esa que lleve, yo qué sé, por ejemplo, peluches o comida? A ver, podría ser Pero lo que más me raya de aquí Es porque todos los ladrillos son iguales Y hay un ladrillo súper raro con agujeros A lo mejor ahí dentro hay algo, tío Una llave o algo Si quieres que destrozemos este ladrillo en un vídeo Darle like y suscribiros al maldito canal para más cosas Guay, Maximus Quad Nuestra pesadilla ha vuelto oficialmente La caseta del calvo está aquí también Así que aquí dentro estará el calvo, ¿no? Posiblemente sí que esté aquí el calvo Hay como una parte detrás de la caseta, ¿no? Yo mejor hoy no entraría ahí, ¿eh? Pero es que necesitamos entrar Imaginaros que está ahí justamente el calvo Y yo por eso mismo no voy a entrar Vale, tío, pero a lo mejor hoy no es el día Es el día de encontrar al calvo de otra manera No entrando directamente Vale, Maximus Quad Vamos a dejar justamente aquella parte Que la verdad es que no me gusta absolutamente nada Para el siguiente vídeo Si este vídeo es muy apoyado Y ponedme en los comentarios ¿Qué creéis que hay en la caseta? Pero lo más importante ¿Cómo podemos sacar al maldito calvo? Porque estoy seguro Que si le reventamos ¡Reventadle a la maldita caseta! ¡Calvo! 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 Vale, esta caseta se ve menos resistente Que la de la antigua casa, ¿eh? Dios, me da igual que sea menos malditamente resistente Es que lo único que quiere es que el calvo Deje a Aria en paz Vale, y si el calvo no está dentro de esta caseta Sino que está en la antigua ¿Pero cómo va a estar en la antigua? Pues por algún túnel ¿Vosotros creéis que las casetas están todas conectadas por túneles abajo? Yo cada día creo más que sí ¡Oh! ¡Joder! O sea que puede ser que el calvo realmente no esté ni dentro de esta caseta Y esté en la anterior máximo house Y a lo mejor si conseguimos entrar por aquí Podemos ir nosotros también a la anterior máximo house Vale, estoy flipando Y para sacar al calvo tengo una idea espectacular Y es que como veis justamente por aquí Tengo muchísimos, pero con muchísimos, muchísimos petardos ¡Porque Arte es un maldito maníaco! ¡Pum! 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 ¡Pum por todos lados! El caso es que vamos a esperarnos hasta la noche Y cuando pille al calvo saliendo de la caseta Voy a coger todos estos malditos petardos Los voy a encender todos a la vez Y estos petardos van a ir directamente al culo del calvo Y el calvo, si me estás viendo ahora mismo Vas a flipar Y ponerme más venganzas por los comentarios Porque hoy Ari tiene que recuperar la memoria Así que vamos a esperarnos hasta que caiga la noche Y vamos a sorprender al calvo con absolutamente todos esos petardos Adiós, adiós, adiós Que vaya bien, que vaya bonito Adiós, adiós Vale, Maximo Squad Ya son como la una y media de la mañana Y mirad, hay luz de la caseta del calvo Yo tengo un trozo de petardos Por reventarle la caseta Así que si llegamos a 50.000 likes Y todo el mundo se suscribe que es totalmente gratis Mañana a las 8.40 Reviento la caseta del calvo a petardazos